Hola amigos, soy Poti y hoy, desde Café Baqué, aquí en Madrid, os damos la bienvenida a Show Business. Hoy, en Show Business, tenemos un programa muy especial junto al actor mexicano Roberto Mateos, la actriz Maggie Cibantos y la sensacional Lolita Flores. Además, disfrutaremos de las entrevistas con nuestro equipo en Miami y las memorias de una videoteca espectacular. Con 17 años grabas Amor, Amor, entonces este año se cumple el décimo aniversario de ese grandísimo éxito, ¿no? El décimo. Se cumple exactamente 40 y si, ¿por qué no? Como si sabe todo el mundo la edad que tengo, 64, pasa 65 y en mayo, si Dios quiere, el día 6 de mayo se emite el regalo. Y hace, pues, ¿cuál es la friolera? Ya de 47, 48 años. 40 años, fíjate que barba, cómo pasa el tiempo y es tan actual la canción. Cuando lo ponen en televisión, parece... Amor, Amor. Yo no puedo, hay dos canciones que no puedo con ellas, que son Amor, Amor y Sarandonga. Quizá porque las he cantado durante tantísimos años, que ya sé que las tengo que cantar, pero me cuesta... Amor, Amor y... Y Sarandonga. Oye, yo no, por contrato, ¿tengo que seguir hablando con Lolita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Has dicho que es Sarandonga, no? No, que Sarandonga ya me cuesta trabajo porque, poti, tú sabes lo que son veintipico de años cantando las mismas canciones. Lolita, es que no me quiero repetir en este programa, ¿sabes quién te hizo esa coreografía? Tú, en un programa, ¿no? Sí, y te tuve que preguntar, cuando estrenaba, y te tuve que preguntar, ¿Sarandonga en lo alto del puerto, Sarandonga, que mañana es domingo? Claro. ¿Nadie entendía qué era eso? Un arroz con bacalao. ¿Un arroz con bacalao? No, lo que no se entendía es la palabra Sarandonga y todavía no sabemos lo que es. Pero vale para cualquier cosa. Porque yo estuve en Cuba, esa canción es de Compáez Segundo. Sí. Y entonces yo estuve en Cuba, que por cierto, soy la única mujer que en la peña de Compáez Segundo que hay en Cuba, soy la única mujer que está. Cuando fui a Cuba a trabajar en el 2005, me hicieron socia de esa peña por Sarandonga. Y yo les pregunté a la familia, les pregunté a la gente, ¿pero qué es Sarandonga? Entonces me dijeron que no lo sabían, que podía ser una mujer que tuviera Sarandonga, que podía ser una ensalada, que podía ser una semilla. En realidad yo creo que Sarandonga es un misterio. Pues Sarandonga es un misterio que, por cierto, la letra la adaptaste a cosas nuestras acá. Mi padre es que la hizo primero, mi padre la cogió hace muchos años. El pescadillo. Claro. Y entonces él hizo dos letras y luego yo le añadí un estribillo. Pero amor, sigue siendo de Compáez Segundo. Un arroz con Bacalao. Ojalá hubiera sido yo la autora de Sarandonga. Joder. A veces que... Es que me encantaba. Cuchibiri, cuchibiri, Sarandonga. Cuchibiri, cuchibiri. Claro. Me encantaba. Y está por la vieja trova santiaguera. Bueno. Está grabada por ellos. Está por ellos. Pero mucho más lenta. La reflexión total de Campamento Gitano es la familia Flores. Porque todos, todos tenéis una vena artística. Es que es maravilloso cuando... Elena, ¿cómo es? Por ejemplo. Es que aparte que es adorable. Mira, Elena es una mujer porque ya no es una niña. Ya son 34 años los que tiene. Tiene 34 años. Claro. Fíjate. Pasa que todavía tiene cara de niña chica. Y luego la forma de ella ser. Y luego la forma de ella ser. Tan dulce. Tan linda. Pero Elena es una actriz estupenda. Es que es un... Como pasa muchas veces en muchos países. Hay que esperar el momento. Ella no para porque la verdad es que no para con sus publicidades. Y hace muchas cosas. Está muy presente. Le acaban de dar 4 o 5 premios por un corto que ha hecho con Miguel Diosdado. De actor que se llama Bien, Bien. Y está genial. Y le han dado premios como mejor actriz. Llegará su momento de que la gente realmente pueda verla a nivel grande, ¿no? Como yo digo. Llegará su momento. Mi hijo es un gran músico que está ahí, que es cantautor y que se está buscando a la vida. Porque además ellos no quieren que mamá ayude. Ellos no quieren. Ellos quieren labrarse su camino por sí solos. Y yo, eso es una cosa que me llena de orgullo. Como le pasó a Álva, ¿no? Ninguno de mi familia ha querido que nos ayuden. A mí me ha ayudado muchísimo mi madre. Y yo lo digo y a mí no se me caen los anillos. Pero yo entiendo que por eso también me llevé muchos palos. Y tú lo sabes porque lo viviste con nosotros. Total, total, total. Qué suerte tuve yo, ¿no? Dices, me inicio en esta profesión y me cae en las manos sabor a Lola. Sí. ¿Sabor a Lola? Sabor a Lola. Que además mi madre nos inventaba músicos, números musicales todas las semanas. Todas las semanas. Y todas las semanas me ponía un sombrero que yo lo odiaba. Yo decía, y ella se reía en el camerino. Tengo una anécdota que un día se estaba pintando y la veo que ya sola se estaba riendo. Digo, ¿de qué te ríes? Dice, no, que estoy pensando en el sombrero que te voy a poner la semana que viene. Porque sabe que los odio. Y entonces ella misma se reía, ¿no? Pero, ¿qué es lo que has dicho? Que se inventaba, números se inventaba. Yo recuerdo, digamos, llamada Poti. Me voy para el camerino. Dice, Poti, escucha esto. Me lo acabo de inventar. El ló, todo el ló, para acá. ¿Y cómo lo ves? Digo, bien, Lola. Yo, chula, chula. Pero, por ejemplo, yo bajo las escaleras, así, que me espere Antonio abajo el pecado y que me dé la mano. Ella me montaba la coreografía, la escenografía, la canción, la letra. Los trajes, todo. Qué maravilla. Bueno, qué suerte. Siempre lo digo, ¿eh? Aquel programa fue un antes y un después en mi vida profesional. Trabajar con Lola Flores y lo que era Lola Flores, claro. Pesgadilla, Lolita, apareció Antonio. Bueno, por ahí pasó todo el mundo, todo. Y luego todos los amigos que tenías, amigos de estos buenos, buenos. Y entrevistas maravillosas que hicieron. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, yo no sé que mi yo voy, mi gente no rey. Yo me llevo muchos años dentro de la música. Me llevé mucha decepción con la industria musical, lo he dicho siempre. Sí. No por la gente, ojo, por el público no. Pero sí por los señores que llevan la industria musical. Y como siguen llevándola, y además ya la música no es lo que era antes, pues yo la verdad, con la edad que tengo, ponerme otra vez a subirme a un escenario, a cantar canciones que llevo cantando desde hace 47 años, que aquí en España la mayoría ni las conocen, pues prefiero irme a América, hacer mi 4 o 5, mi Puerto Rico, mi Miami, mi Santo Domingo, mi Latinoamérica, y luego me vengo y aquí sigo haciendo mis teatros, mis series y mis cosas. Qué chulería la tuya, ¿no? Gracias a Dios a esta edad ya puedo elegir. Puedes elegir. Y como actriz, pues como no soy una actriz de método, ni soy una actriz de colegio, soy una actriz de aquí, de entrañas, pues no lo hago mal del todo. Entonces nos remontamos, nos remontamos, traemos a los genes, aparición por algún sitio, está claro, porque ¿dónde te has formado como actriz? Trabajando. Trabajando, en los escenarios. Trabajando, que es donde, hombre, yo estuve en la escuela de Pilar Francés hace muchos años, que la tenía ahí por la Plaza Mayor. Mi madre con 14 años me metió a Pilar Francés y había un profesor que se llamaba Vilches, que era el que me daba clases, sí. Lo vi ahí y ya nunca lo vi más. Y me hizo hacer un fragmento de Doña Rosita la Soltera. Y cuando terminé de hacer el fragmento, todos los alumnos me aplaudieron. ¿Recién llegada? Pues sí, porque estuve dos o tres meses nada más, porque yo me aburría. A mí lo de estudiar nunca se me ha dado bien, a no ser que me pongan un libreto por delante y me enamoren. Que eso sí, te lo engulles. No, es que lo veo y ya me lo sé. Es como que se me mete, se mete dentro de mí. Sí, pero a mí no me gusta, es decir, no soy de las que estudia delante de un espejo. No me leo el texto y digo, ahora lo voy a hacer así y ahora voy a hacer este gesto y ahora me voy a tocar el pelo. No, yo dejo que fluya el personaje, que salga dentro de mí. ¿Como actriz te han premiado? Sí, hombre. Bueno, que yo lo sé, pero quiero que me lo cuentes. Te voy a decir, ¿y el premio? Pues tengo premio Goya, Mejor Actriz, Revelación, por Rencor. ¡Goya, por Rencor! Luego tengo premios... Ahí estás inmensa, ¿eh? En Rencor, posiblemente sea... Y fue la segunda o la tercera película que hacía. Un Goya... Luego en La Princesa del Polígono, también en el Festival de Málaga, en el Festival de Valencia, en Alicante, me premiaron como mejor actriz. Y ahora estoy esperando que me den algún premio de teatro, que todavía no me lo han dado. No, por... Ni por la Plaza del Diamante, ni por Fedra, ni por Asamblea de Mujeres. Pero quizá venga este año que viene. Pues desde aquí, como este programa tiene tanto éxito, lo ve todo el mundo, quizás... Pero no me importa. ¿Sabes cuál es mi premio? Poti. ¿Cuál? Que se llenan los teatros. Es que a ti te quiere mucho la gente bonita. Y que la gente se pone de pie. Y las emociono cuando tengo que emocionarlas y se ríen cuando se tienen que reír. Ese es mi gran premio. Los demás están, unos para aguantar las puertas, otros para aguantar los libros. Y los premios están ahí. Tengo la medalla de Bellas Artes, cosa que me hizo mucha ilusión, que me la dieron los reyes. Eso es un premiazo, ¿eh? Que es un premiazo. Y espero que me den la medalla del trabajo antes de que me vaya para el otro barrio. Ves, que no te vas a ir, no empecemos. No, 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 pero es que a mi madre, te lo digo porque a mi madre se lo dieron un año antes de morirse. Y a Carmen Amaya cuando se estaba muriendo. Entonces, por eso te digo que la medalla del trabajo, que llevo muchos años, por favor, que me la deis. Ahora que estoy mona y que me puedo poner un traje de chaqueta y arreglarme y ponerme mona para ir a recogerla. No esperar que vaya con un bastón. Esa es la idea. En los micrófonos de show business, pues qué bien. Señores entregadores de premios. Ya están tardando. Bueno, podéis esperar ocho o diez años más todavía. Échale diez añitos más. Diez añitos más todavía. Diez añitos más. Yo estoy haciendo teatro, yo ya no canto. Sí, di que sí, que canto. Al no ser, al no ser que ella me lo pida, que sea en esta tierra, que es la mía. Todas esas noches hablábamos de amor. Teníamos tiempo que no te entrevistamos desde Planeta Paulina. Desde que te hemos visto triunfando nuevamente, como siempre, con Tim Britsch, digo, no, tenemos que tener en el programa otra vez. A ver, cuéntanos un poco de esta experiencia. Mira, después de Planeta Paulina, que saqué hace tres años, pues he estado como loca componiendo y escribiendo y viajando muchísimo. Y acabamos de reunirnos en Tim Britsch, yo empecé a los ocho años. Y hace diez años no nos veíamos, o bueno, algunos sí, pero no arriba de un escenario. Entonces hicimos algunos conciertos en el Auditorio Nacional. Pero ven acá, eso fue idea a raíz de lo del reencuentro, el éxito del reencuentro allá también en México, que ustedes dijeron, vamos a unirnos nosotros también. A lo mejor, bueno, hay muchísima gente que se junta, como los de Genesis, Phil Collins, By, todo el mundo. No es que sea una moda, pero sí es muy bonito de repente estar en un grupo y reencontrarte. Y creo que también si hay un público que lo pide. Hoy tenemos el gran gusto de tener como invitado a un gran cantante, compositor y compatriota venezolano, quien ha colaborado con grandes artistas desde Dana Paola, Cami, MicroTDH, entre otros. También ha recibido múltiples premios y nominaciones como Pepsi Music y Latin Grammy. Y podemos decir que este año está triunfando con el tour que acaba de hacer en Sudamérica, Estados Unidos, Europa, el Algodón World Tour. Y ahora con esta canción que ha sido un éxito total, Ojos Marrones, bienvenido, Lazo. Muchas gracias. Entonces podemos decir que las plataformas digitales nos ayudan y sobre todo los artistas a promocionarse, ¿no? Es que, es como te digo, es tu canal, es tu propio canal. Y la verdad, uno tiene cuatro canales importantes, que son Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Entonces, cada uno tiene su público, cada uno tiene su manera de hacerse, sus reglas. Y lo importante es eso, que tú, pues, nada, seas eficiente en publicar cosas y estar pendiente de la gente. Y te puede llevar a cosas como muy, muy locas, ¿no? Porque ya no hay, como te digo, ya no hay un intermediario, tú no necesitas a nadie. Lo que necesitas es crear contenido que importe, que sea creativo, que la gente conecte. La canción se volvió viral en todas las plataformas digitales, en TikTok, en Spotify, en YouTube. También está sonando la radio en todos lados. Tanto así que ahora Sebastián Yatra se montó en la canción. Cuéntanos cómo se dio esa oportunidad de que Sebastián Yatra se montara la canción. Como te digo, fue muy orgánico. Fue algo que pasó en TikTok, que de repente me levanté, tenía muchas notificaciones en el teléfono y veo que él había subido una reacción. Entonces, eso me parece, es algo que yo he hecho para que la gente que me siga se subiera, cantara, pues, disfrutara más la canción, teniendo un verso. Y fue cuando veo lo de Sebastián. Le escribí, le dije, mira, o sea, no sé qué pensabas tú hacer con esto, pero te gustaría montarte en el remix. Algo que yo no quería ni hacer remix, ni quería que esta canción saliera con colaboración, nada. Pero te arriesgaste, la escribiste. O sea, ni siquiera fue, porque como te digo, si no quería también estaba bien, ya lo hizo porque quiso. Fue natural. Fue natural. Entonces dije, o sea, a mí me suena bien, me parece que hace sentido. Y él, lo mismo, o sea, él tampoco, que es algo que me parece muy lindo de la manera en que él hace las cosas, porque cuando yo le mando eso, él no me dice, vamos a hablar con mi equipo, con mi disquera, o con, es un tema de, tú quieres hacerlo, tus fans quieren que ella me suba, más la conversación va por ahí, más, mucho más artístico. Fue muy cool. Qué bonito. Y obviamente esto es un dueto explosivo entre ustedes dos, pero ¿cómo describirías la melodía, esta nueva versión de Ojos Marrones? Él la parte por la mitad. O sea, me parece que la manera en como el delivery que hizo, la letra que escribió, como la canta, o sea, porque es una canción que es muy nostálgica, ¿no? Y capaz otro artista no hubiese entendido el vibe que emana y lo que tienes que hacer con él. Y fue así, lo escuché y dije, no tengo que hacer nada, no tengo absolutamente nada. Tu último disco, Cuatro Estaciones, que es espectacular, está basado en cuatro EPs, primavera, verano, invierno, otoño. ¿Cómo nació este concepto de las cuatro estaciones del año? Bueno, la premisa fue hacer un disco que durara todo el año, que no perdiera vigencia y que no entregaras tú en una sola instalación, sino que sea como, no sé, que una parte te lleve a la otra. Y lamentablemente anunciamos la primera parte, que fue primavera y arrancó la pandemia. Entonces hizo más largo lo que debía y al final resultó ser un trabajo gigante, como te digo, de poder ajustar todo con la pandemia. Pero te digo, es de los trabajos, como te digo, los que me siento más orgulloso, de los que más trabajo llevaron y que fue como un punto de aparte en mi carrera. Fue como de ahí entendí muchas cosas que antes no entendían. Y me das las gracias por decir esto, pero es que es una realidad. Es tan grande la popularidad que has adquirido, tan querida, porque eres jovencísima. Bueno, gracias por eso. Yo para mí, o sea, el éxito está al final en que estoy haciendo lo que siempre he querido hacer. Eso por un lado. Lo del carrerón puede ser relativo, ¿no? Porque yo que sé, cuando estás, como que siempre quieres hacer y que en realidad eso es un nido de frustración siempre, ¿no? Porque, y en ese sentido, yo soy muy consciente de que sí, tengo un carrerón, porque estoy haciendo lo que quiero y no es fácil. Y además no es fácil arrastrar a tanta gente bonita que me sigue durante años y tengo lo que decía, tengo un fandom a la que estoy súper agradecida y que haga lo que haga esa naya apoyándome. Sí, sí, tienes, no, no, es que no te quiero interrumpir, pero cuando has dicho eso no puedo saltarlo. ¿Tienes ocho o diez seguidores en Instagram? Son muy nerviosos y parece muchos. Son más de dos millones, pero igualmente, fíjate, no es tanto la gente que te sigue, sino cómo te sigue, que al final es lo importante, porque al final Instagram son números pero recibo mucho cariño de la gente y yo solo veo comentarios y sobre todo cuando voy a eventos, están ahí y no sé, realmente, por supuesto, también luego tienes hater y todo este tipo de cosas, pero el amor que he recibido durante estos años ha sido una cosa abrumadora que no podía imaginar cuando empecé mi carrera. Y para mí está el éxito de mantenerme, que no es fácil tampoco, y sobre todo eso, de llegar a la gente con mi trabajo, que me parece lo más bonito, con mi trabajo y con proyectos en los que yo también me he involucrado como persona, ¿sabes? Como ONG, con las que he estado trabajando y... O sea, que tienes tiempo para vivir. Tengo tiempo para vivir. Para vivir. Tienes un proyecto que se llama Alborada Espacio... Creativo. 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 Que yo voy a ir. ¿Ah, sí? Sí. Pues te lo recomiendo, la verdad es que es un proyecto que es muy incipiente, hemos empezado hace poquito, pero... ¿Dónde está? Está en Coim, en Málaga. ¿En Coim, Málaga? Alborado Espacio Creativo, y bueno, está a mitad del campo, es un lugar muy mágico, es un lugar que ya hace 20 años era un centro holístico, y ahora de repente es como que lo descubrí y dije, vale, quiero añadir a lo holístico lo artístico, porque el arte puede ser sanador, el arte de hecho es transformador, y es un, tanto si lo practicas como si consumes arte, quiero decirse, incluso el entretenimiento puede ser sanador. Yo creo que lo tuyo es un poco el sanbenito, es decir, esta chiquilla tiene que ser actriz. Lo de Maggie, ¿de dónde viene? Pues viene de una serie, yo creo, o sea, me quedé como mi madre estuvo bailando con mi nombre, que no sabía si Sara, si tal, y finalmente, en aquel momento estaba viendo una serie que era Falcon Crest, Falcon Crest, y ahí estaba Maggie Gioberti, y dijo, pues... Maggie Gioberti, que era Susanne Sullivan, ¿no? Sí. Y te pusieron el nombre de esa actriz, o sea, el sanbenito, tú chiquilla naces, te pones este nombre y venga, raca, actriz de éxito. Bueno, el éxito vino mucho después, después de, bueno, como la carrera de muchos actores, después de haber luchado bastante, y por eso te decía al principio de la entrevista, que realmente, para mí, el éxito es mantenerme, porque no es fácil, y el trabajo de la actriz, del actor, es muy difícil por eso, porque además que te des la oportunidad, es complicadísimo. Y ahora, he empezado, que también te quiero hablar de esto, que he empezado a producir, y está siendo también muy complicado. Entonces... ¿Para qué produces? Eso digo yo. O sea, eso me pregunto cada día. Estoy en casa, no soy Málaga, voy a hacer algo para complicarme la vida. En 1928 había 2.000 millones de personas en el mundo, con sus propios sueños, sus ilusiones y sus problemas. La vida no era fácil para nadie, pero mucho menos si eras mujer. No éramos libres. La primera serie española en Netflix, ¿la has hecho tú? Bueno, sí, la verdad que fuimos pioneras con la primera serie original, y además fue muy emocionante, lo recuerdo como no saber, o sea, era como, bueno, vamos a estar en 290 países, y yo decía, guau, tantos países. Y había mucho nervio, recuerdo que recibimos un mail justo antes del rodaje, y había esta cosa de no saber dónde íbamos con esta producción. Yo soy un tío muy valiente, así como muy echado para adelante, pero cuando, digo, ¿que me quiere conocer a mí Macarena? Macarena no. No, esta, Ángeles Vidal, no, Magui, 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 Magui. Ostras, dije, como que me recorrió algo así como por el cuervo. Bueno, ¿me lo has notado o no me lo has notado cuando nos hemos conocido? Sí, claro. Sí, algo me lo has notado. Bueno. ¡Papára! Nosotros aquí en Showbinders tenemos una ventanita abierta para que todos nuestros amigos que nos siguen semana tras semana, en el mundo, en el mundo, porque este programa se emite por Antena 3 Internacional, entonces ahí nuestros fans, nuestros amigos nos mandan ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en Showbinders? Si te enseñamos el ranking de las veces que te ha nombrado, miles y miles... ¿Me estás creyendo? Sí. Mírame a los ojos, mujer. No, no, yo te creo. De Magui Cibantos. Estas cosas me emocionan mucho. Pues habla, esa es tu cámara, dile a todos los que han pedido que se saque. Gracias, ¿qué puedo decir? Que soy muy afortunada. Mucho amor. Afortunado yo de haberme sentado un rato con Magui, que no os hacéis ni idea, para llevártela a vivir a casa. Magui. Bueno, igual no, no. Escúchame. También aquí un ratito. Aquí cortáis. No, no, que no te estoy diciendo ninguna cochinada. Te estoy diciendo... No, hombre, no, pero no es eso. Digo que... Escúchame, hombre. Que hablo mucho. No, que es que si yo me he prestado a ir a tu casa, que es la bóveda de... Ah, es verdad, el de clown vas a venir, ¿no? Te espero allí, ¿eh? Yo te estoy invitando a venir a la de mí. No, 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 no. ¿A qué te refieres? ¿Que no venías a casa? No, no, pero vais a venir. No, no, pero esto está guay, que lo hablemos. Vais a venir, ¿no? Me das tu palabra. Pero lo dudas. ¿Lo dudas? Vale, ahí os espero en Alborada, Espacio Creativo. Pero antes quedaremos contigo para que estés. Claro, sí, sí, es una cita. Málaga la bombonera. ¡Ole! ¡Eso! ¡Pum, ta! ¡Tatara, ta! ¡Pum, pa! ¿No se te van los pies? Se me van, se me van. Como eres actriz, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Te crees tú que yo el pilotito rojo no lo conozco? El pilotito rojo, como es actriz. A mí no me engañas. A mí no me engañas, Pocky. ¿Qué quieres, que bailemos? ¿No estaría para bailar vos algo? ¿Quién te gustaría bailar? Tenéis música. Yo sin música no bailo. Menuda salsa. Guapa, en esta producción tenemos de todo, ¿eh? ¿Ah, sí? Menos música. Tenemos de todo. Tenemos comida venezolana. La he probado, muy rica. Muy rica, ¿verdad? Es que el presidente es venezolano, luego está el otro que es de Utrera, hay cuatro o cinco de gallegos. ¿Qué hacemos aquí? Un mestizaje total. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Venga. ¡Vuix con manjoma! ¿Vuix con manjoma? Sí. Bueno, sencillo. Vamos a ir con un plan. Y si quieres ahora, pues te lo mezco con un break. ¿Qué dices? ¡Pum, cha! ¡Pum, pum, pum! ¡Cha, cha, cha! ¡Pum, pa! ¡Pum, pa! ¡Pum, pa! ¿Flamenco? ¿Le dales? ¡Pum, pa! ¡Pah, ta! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Sí! ¡Pum, purum, pum! ¡Venga! Vamos a terminar bien. Venga ahí. Ponte ahí. Préstate. ¡Bueno! ¡Buy! ¡Magi! Linda, mira. ¡Qué divertido! ¡Qué mona! Más, bueno, es que la gente dice estas cosas, ponte conmigo, la gente dice, oh, es que es más guapa que la tele, o más alto que no sé dónde, o más, o cantas y bailas mejor que Lola Flores. Nosotros también necesitamos de tu azuquita. ¡Bueno, azúcar! ¿Cómo estás? Le estuvimos contigo cuando hiciste la presentación de tu muñeca. Efectivamente. Y nos preguntamos, ¿cómo haces tú para estar en la radio en la mañana, en la tarde, también en una estación de televisión y en la noche estás en el carnaval de la calle 8? Esfuerzo, esfuerzo. Hago todo el esfuerzo, además, como lo que hago me gusta, siempre tengo energía para ello. Claro que la noche termino muerta, olvídate. ¿Y qué dice tu marido? Él feliz, él me acompaña, él me ayuda y él sabe que yo debo cumplir con estos compromisos que son vitales para mi carrera. Oye, de verdad que sí, que nosotros de verdad que nos quedamos muy sorprendidos de ver tu energía. No, increíble. Bueno, ahorita estaba yo haciendo cuatro entrevistas y me acosté una horita para ahora poder estar aquí. Y te ves grosagante. Verdad que sí, me veo bien. Yo duermo media hora más y ya yo estoy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ok, mi cielo. Saluda a tu gente de Show Business. Como no, un abrazo bien fuerte para toda la gente de Show Business. Los dejo con todo mi cariño y todo a mí. Azúcar. Yo te pegué porque le ibas a pegar a mi mujer. Así es. Eres un cobarde, Monterrey, porque solo un cobarde le le manda la mano a las mujeres. No mientas, no mientas. Mi Sollita lo es todo. Sollita es la madre de nuestro hijo. Sollita es mi amor de toda la vida. Roberto, me decías antes que somos nómadas. Es que... Bueno, Roberto, Roberto Mateos, porque dirá, Roberto, como están de cháchara en el salón de su casa, Roberto Mateos, pero es que no hace falta que te presentes, eres una megaestrella. No, hombre, muchas gracias. Pero te lo digo, no que te lo diga yo, es que es verdad, es que es verdad. Nómada. Roberto Mateos, el nómada. Oye, pero ¿sabes que a mí me sorprende muchísimo? Cuando una persona X, en este caso Roberto Mateos, es contable, contable, un tío que es contable. En España decimos contable, allí contador, en México decís contador. Sí, contador público. Contable, y un día te levantas y dices que se acabó lo de la contabilidad. Sí, señor. Sí, señor. Eso no hay quien lo haga, Roberto. No, pues sí hay, yo. Tú, sí, sí. Tú, pero cuéntanos. No, lo que pasa es que en ese entonces yo quería ser piloto aviador. Yo jamás pensé salir en revistas, ni en la televisión, ni nada. Yo quería ser piloto aviador. Me fui, mi último año de bachillerato, me fui a estudiar a Estados Unidos como estudiante intercambio para aprender 100% el idioma. En aquella época, en 1982, se vio una devaluación muy fuerte del país y pues pagar ya la carrera en dólares era muy difícil. En esa época existían dos aerolíneas en México que hicieron un corte personal. Hablas de la carrera de piloto. De piloto, de piloto. Y pues se me vino abajo todo eso, ¿no? Yo era un muchacho de 18 años. Y como no estaba haciendo nada, entonces me metí a trabajar en un departamento contable, en una oficina contable. Y dije, bueno, y era yo, él ayuda a todos, ¿no? Sí, chico para todo. Sí, sí, sí. Chico para todo, ¿no? Y entonces dije, pues me voy a meter a la universidad a estudiar contable y me ayudo a escuela, trabajo, trabajo a escuela. Y me metí a la universidad y pues después de dos años y medio dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, la verdad, estar sentado en un escritorio... Todas las mañanas, a la oficina... No, 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 no es lo mío, yo soy mucho más inquieto, ¿no? Entonces empecé a hacer publicidad y empecé a hacer... Pero, ¿por qué? Perdona, perdona. ¿Cómo dices quién te contrató? ¿O decides tú que quieres hacer publicidad? Ah, no. ¿Te veías guapo? Como yo era muy inquieto, entonces... No, ¿inquieto o guapo? Inquieto, inquieto, inquieto. Ahora se llama inquieto, tener un físico bonito se llama inquieto. Roberto Mateos, el inquieto. Entonces, conozco en un bar a una modelo, porque era yo muy inquieto, y nos hicimos muy amigos y ella un día me dice, Roberto, acompáñame a mi agencia que tengo que ir a cobrar unas cosas. Y fuimos a su agencia y me vieron en su agencia y me dijeron, no, Roberto, ¿por qué no me traes tú fotografías, todo esto? Es más, ve a un casting de un comercial. Mira. Y fui al casting del comercial y me quedé para hacer el comercial. Te he visto de villano en cien obras. ¡Villano! Pues eso es por la cara de buena gente. Pues va a ser eso. Yo creo que sí. Ahora que lo dices va a ser eso, Roberto. Yo creo que sí. Villano. ¿A ti qué prefieres? Del villano. De villano. ¿Ser bueno o ser malo? A ver, cuando tú eres bueno, quieren que seas tan bueno que caes en lo idiota, ¿no? De repente los personajes dicen, no, pues esto es... No, no, pero no te hablo de los personajes, digo en la vida. Ah, no, en la vida. ¿Bueno o malo? No, bueno, bueno. Ah, te pillé, no te lo esperabas, ¿eh? 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 Tú, tú, villano. Luego preguntamos. No, luego preguntamos. ¿Te parece? Porque hay doble paralelo. Sí, sí, sí. Detrás de cámaras. Tenemos una sección que se llama detrás de cámaras donde yo hablo con los familiares. A Arantxa le preguntaré, ¿bueno o malo? Yo creo que más bueno que malo. Sí, ¿no? Más bueno que malo. ¿Sabes que tienes una cara de bueno? ¿Sabes? No, tú crees. Mirada de bueno. ¿Tú crees? Te lo juro. Y entonces, ¿por qué me contratan de malo todo el tiempo? Por eso, es que no entiendo por qué. El tono de voz que tienes. Bueno, hay cosas que tú te preparas para cada personaje y entonces yo trabajo mucho, por ejemplo, miradas en espejo, ¿no? Hablas, te hablas al espejo. Sí, sí, sí. Y entonces, a ver, este personaje dice este texto, pero con qué mirada, qué muecas va a tener, este, todo esto para que se vea malo, porque si no, pues no se nos tiene. Pero ¿y te cuesta mucho llegar a ese? No, ya no. Directamente sale el malo malísimo, ¿sabes? Ya no, ya lo he hecho tantos veces que ya no. Oye, Roberto, qué pena porque si tuviésemos, tienes tanto currículum y tienes tantas vivencias y tantas cosas que contarnos a los espectadores de show business que podríamos estar aquí hasta pasado mañana. Pero vamos a reducir un poco, vamos a reducir un poco, ¿qué haces en España? Ok, primero estoy casado con Española y toda su familia vive aquí. Y segundo, lo que queremos hacer es, pues en lugar de vivir en México o en Estados Unidos, que nuestra residencia sea aquí. O sea, cuartel general, España y de aquí moverte. Moverte. Pues mientras tú estás de casting en casting, me imagino que harás uno, que el otro vendrá robado, Arantxa que venga a café para aquí a hacer su café. El cafecito mientras uno estudia textos. Que muchísimas gracias. ¿Quieres ponerte de pie y vemos la diferencia de estatura? Ya verás lo altísimo. Ah, no, pero si eres muy alto. No, tampoco es tanto, tampoco es tanto, ya ves. Qué gusto tenerte aquí en Show Business. No, muchas gracias, Poti, muchísimas gracias. Roberto, felicidades, bienvenido a España, que es la madre patria y que te recibimos con todo el cariño y que verás lo bien que te va a ir aquí. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias por la entrevista, Poti. Juntos no es tan difícil, en el escenario sí, pero en la vida no, en la vida, afortunadamente nosotros estamos en el escenario juntos porque estamos juntos en la vida y hay una relación fraterna y de un gran respeto y admiración mutuo y sobre todo por otra razón importante que es que nuestras esposas son muy amigas y esto hace que nuestra relación sea muy estable, ¿verdad? Son tan amigas que yo... No lo digas. No, yo le pedí matrimonio el otro día y a mi mujer le pareció muy bien, a él no, porque está lleno de prejuicios. Ponemos un manojo de canciones que compartimos, yo canto sus canciones, él canta las mías, y nosotros cantamos nuestras canciones, nos metemos el uno en el otro y organizamos esta orgía musical en la cual el público también se mete y participamos todos. Este es el modo en el cual se mueve el espectáculo, un espectáculo que pretende, y de hecho estamos muy felices con los resultados, pretende, por una parte, ser un espectáculo entrañable, divertido, emocionante en algunos momentos. ¿Sabes dónde veo a Lolita, yo que te conozco tanto? Como Pedro por su casa, en tu cara me suena. Es que estoy como Pedro por su casa. A mí la tele me gusta mucho. Me gusta entrevistar, me gusta hacer jurado, me gusta yo, en Sabor a Lolas, que antes las he nombrado, yo he disfrutado mucho, luego tuve el Tirititran, tuve otro programa que también hacía entrevistas. ¿Qué cantidad de programas hemos hecho, Dios mío, juntos? Solo una cosita, para ti tu éxito es ser flores, vivir de tu profesión, ¿qué es el éxito para ti? El éxito es poder llenar la nevera todos los días, que la gente te pare por la calle para darte un beso. ¿Te sientes muy querida? Yo me siento muy querida. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Luego, en esta profesión, es como todo, hay meses que trabajas mucho y meses que no trabajas nada y te comes lo que has trabajado antes. Pero cuando se prueba esto, ya no se puede echar marcha atrás. Y yo no soy de las que saluda mucho, me da vergüenza todavía. Yo admiro muchísimo a Rafael, que sé que lo habéis tenido aquí, porque Rafael aguanta el aplauso de una manera que a mí me encantaría saber cómo se hace eso. Porque él abre, entra, sale. Y a mí, mucha gente de las que trabajan conmigo me dice, pero sal otra vez. Digo, que no, que yo no salgo más, que me da vergüenza que ya he salido dos veces. Pero si, te están aplaudiendo. Y me da como corte, ¿no? No, no, me da como... Pero eso dice mucho de ti también. Bueno, pero me ha pasado toda la vida, ¿no? Porque es la grandeza que tienes también, la humildad que tienes. Es decir, yo les canto y ya está, me aplauden, se ponen de pie y muchas veces los paro y hablo con ellos, porque me gusta tener esa relación con el público con la que me va. Y ese es el éxito. ¿50 años? Para mí ese es el éxito, no tener 500 millones en el banco. Que también los tienes. No, ojalá. Ah, ¿no los tienes? No, no los tengo, no. Pero si son 50 años de éxito, o sea, vamos a hacer... Sí, claro. 50 años de éxito, que son 50, ¿eh? Sí, pero hay que pagar los seguros de los coches. Porque ahora, aunque no tengas gas, también hay que pagarlo. Yo tengo luna más, pero pago luz, pago gas, pago el teléfono, pago los seguros de los coches, pago la comida, pago y pago, y pago Hacienda, y pago el IVA, y pago, y pago... Habría que hacer una canción. Y pago... Bien pagado, ¿no? Bien pagado, la otra. Mal pagado, mal pagado. ¿Por qué? Mal pagado. Fíjate, Lolita. Pero bueno, Hacienda somos todos. Hacienda somos todos, decía la canción, ¿no? Hacienda, me voy a poner la blusa en su sitio. Sí, que estás estupenda. Sí. Y te toques la blusa, chiquilla, sí, estás estupenda. Que yo recuerdo, nos vimos en Miami, en el programa Despierta América, en el que yo trabajaba. Sí, muy tarde, a las 7 de la mañana, 7 y media, 8, sí. Sí, como su nombre indica, Despierta América. Y a Lolita, y a Lolita, y a Lolita, a las 7 en punto. Veníais de una jalana anterior, la noche, estaba Rosario, estabas tú. Oye, estaba todo el equipo, ¿cómo os quiere la gente fuera? Es impresionante. Es impresionante o no. Yo vuelvo en diciembre. Pero es impresionante o no. Para mí es de las veces que salgo al escenario y me emociono más. Pues una cosa. Porque después de tantísimos años, después de estar... Mira, estuve en Puerto Rico el año pasado, después de 17 años que no lo pisaba. Fíjate. Y eso fue impresionante. Es decir, me pongo a llorar porque es un cariño incondicional. Es un amor de toda la vida. Es decir, por eso yo... Y no es que aquí en España no me quieran. Me quieren tanto o igual que me quieren en América. Pero aquí me tienen, me ven por la calle, me ven en un restaurante. Allí, en América, yo voy muy de higos a brevas. Y que realmente se mantenga ese cariño durante tantísimos años, de verdad que es de quitarse el sombrero. Es que maravilla. ¿Qué más? Cuando nos digáis empezamos. Esto es de la televisión, es una cosa. Cuando digáis empezamos. Yo por mí, Sierra Alta, cuando queráis empezamos a grabar. Ya. ¿Sí? Venga, empezamos. Lolita. ¿Qué tal, Poti? ¿Cómo estás? Oye, mira, voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Ven, mi amor. Vamos. Que te voy a dar dos besos. Sí. Uy, pero no te recordaba tan bajita. Sí, es que con la edad una va menguando. Yo también voy. Pero yo he sido siempre muy bajita. Y porque llevo tacones, pero si me quito los tacones, todavía soy así. Pero y el tipazo que tienes. Eso sí, gracias a Dios. Oye, veis menor tipazo. Eso es herencia, porque ejercicio no hago, la verdad. Soy bastante vaga. Pero los brazos, ¿ves? Todavía los puedo levantar y esto no se me cae. Pero eso es herencia de mi madre. No, porque estamos en un horario, no te quites más. No, no me quito más. Me quito, no te quito. No me quito más. No te quites nada. No te quites pa. No te quites pa. No te quites pa. El pantalón. Te voy a dar dos besos de parte de Isabel. Por favor, dos, dame tres. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Show Business. Nos vamos porque nos tenemos que ir. Pero les vamos a dejar con nuestra canción. Sarandonga y Lolita Flores.